Salí y estalló bien, dormí estoy enloqueciendo No haber llegado a nada me hace mal Y es que fue muy breve pero yo siento intenso Y contra eso no puedo hacer nada No pudimos comenzar y aún así llegó el final Eso es lo más triste de nuestra historia No me supiste escuchar, no te supe esperar Te encerraste en ti misma y yo con claustrofobia A mis preguntas respondías con un tal vez Y en poco más de un mes acabó el cuento Yo te voy a desilusionarlo esta vez Pero tú no eres capaz de decir lo siento Me pediste tiempo y te di tiempo Me dejaste solo en el peor momento Ahora no te frecuento, sigo en movimiento No pienso irte a buscar Me quedé esperando que tu mensaje llegara Y por más que ve su olora no llegó Te haces de inocente como la canción de Mora Pero fuiste tú la que me falló Dijiste que nos atrapó la monotonía Que yo me esforzara por salvarnos día a día Te di un abrazo en tu momento de melancolía Tú no supiste hacer lo mismo Y ahora caído al abismo Y ahora caigo al abismo sin parar Subimos rápido y bajamos por la gravedad Y fue amargo el final Pasaste como estrella fugaz Fue un desastre Un amor terminal Un amor terminal Te volvió al azar Yo no te quería encontrar Y ahora siento que esta situación me ahoga Y ahora caigo ayer Otra noche siento que Otra noche siento que Gracias por ver el video.